Saludos. En este video, estaremos observando algunos alevines de Sipo, también conocidos como cola de espada. En total, fueron 9 alevines los que pude rescatar, los cuales se encuentran en este acuario específico para alevines de distintas especies. Para entrar en contexto, observaremos a sus progenitores. Como vemos el macho presenta una gran mancha negra, mientras que la hembra es naranja en su totalidad. Por ende, las crías tendrán características similares a la de sus padres. De hecho, hay algunos alevines que tienen la mancha negra del padre y el color anaranjado de la madre. Observemos. Gracias por ver el video. Ahora, solo queda esperar a que crezcan. Gracias.